Ongi etorri au maite dusun erriada, un espacio pensado para todas las personas que amamos Euskal Herria, vivamos donde vivamos, hayamos nacido aquí o allí, un espacio para quienes se sienten parte de la gran comunidad vasca o simplemente tienen interés en conocerla un poco. Esta es ya la novena entrega, estoy de campaña electoral hoy aquí en Mundaka y he pensado que os voy a enseñar un fragmento del mítin que di en Durango, convención especial a la día esfora basca además. Arratxaldeon, arratxaldeon Durango, eta inguruko erri guztietatik etorri zarien guztizoi. Eta arratxaldeon emongurotze gaur, bereziki, enbendidabil neskatu bat ondinostot ikusi, urte betedeko ondinostotik ezi berbetan, baina lepogalier responsabilidade ondiz eukingo dau. Zebera isengo da Patagoniako lehen Euskaldu zarra. Oñetorri durengora lur, oñetorri eta gora gure Euskaldiáspora. Voy a empezar con una frase que es supermanida pero el caso es que aquí en Durango es literal porque aunque no me atrevo a señalar a personas concretas, estas sí que son las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Las nietas de la herejía de Durango que de quienes hace 600 años cuestionaron el orden religioso, político y social. Y que la Inquisición no pudo quemar como quemaba otras allí, aquí cerca, en el pórtico de Santa María. Estas personas también son las hijas, los nietos de quienes sufrieron y sobrevivieron al bombardeo de los fascistas en el 37. De quienes soportaron 40 años, 40 años de dictadura franquista y que resistieron. Pero que además de resistir, avanzaron. Porque no solo era resistir, no solo era resistir, también era ir hacia adelante, crecer. Esa es esta gente, esa es nuestra gente.